Sueños de amor, la quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un sopro lo vuelve a crear Como si nada Bueno, pues avísele a todo el que tenga cerca Que hoy al mediodía se encuentra con nosotros Sergio Vargas, adelante Gracias por venir Qué gusto Tome asiento por favor Qué gusto tenerlo en casa Qué gusto tener la oportunidad de compartir con usted Algunas impresiones vinculadas a su carrera También a los vínculos que lo unen a Cuba Desde el punto de vista musical Y empezamos precisamente por esta manifestación artística ¿Hubo en casa antecedentes familiares vinculados a la música? Claro Todo el que viene desde República Dominicana Y aprovecho para decirle a todos Que traigo un gran abrazo de mi país Gracias al pueblo cubano Gracias Y no debo decir nada antes que eso Soy cantante de merengue dominicano Sergio Vargas Y me trae a Cuba Y me trae a Cuba por primera vez Un vínculo que me une a Tony A Tony Ávila Sí Me acepté sin pensarlo dos veces Venir tan pronto pude Y si hablamos de vínculo con la música cubana Claro que sí Porque yo vengo de la zona cañera En mi país Que hasta hace 25 años Era la principal industria Para el pueblo dominicano Ya no Nuestra industria cañera Colasó totalmente Y La música que se escuchaba En la zona cañera En la República Dominicana Era toda cubana La música de nuestro país Sí Un poco de la ranchera mexicana Ajá Pero todo lo Todo lo que se bailaba Era el son cubano ¿Y cuándo decidió Sergio Vargas Que lo suyo Definitivamente iba a ser La música? ¿Desde cuándo? Bueno yo soy el mayor De nueve hermanos ¿De nueve? Sí Y Extrema pobreza Ajá Algo había que hacer Para ayudar a la familia Y descubrí La canción como Los vikingos su hacha Como el arma para salir adelante Claro Me hice una promesa increíble Y fue la de Lograr todos los Logros posibles Para regresar a mi casa Con las manos llenas Para abastecer La necesidad de mi abuela Que fue el que me crió Y de mis hermanitos Que era muy pequeño Y hasta el sol de hoy Ha sido de película Ha sido un poco La bandera de la familia ¿No? Sí También He vivido la satisfacción De De Volar Pero con el cuerpo completo Pues hay gente que se le despega La cabeza y vuelan Pero dejan los pies Y usted se ha podido levantar El vuelo alto Por suerte Y además Calar en los corazones De las personas que aman La música que hace Sergio Vargas ¿Cómo recuerda Y cómo define Su paso por agrupaciones Como la de Dionis Fernández Como Los Hijos del Rey? Dionis Fernández Es un referente Para el merengue Y para la música dominicana Espectacular Es un Un hombre joven Todavía Sigue tocando Pero Todos los cantantes Que En nuestro comienzo Pasamos por su grupo Adquirimos Los que quisimos Adquirimos Una disciplina Que A mí personalmente Me permite sobrevivir Con algo Que para Entiendo yo Es Lo más caro Con lo que puede vivir Una persona Credibilidad pública Te pierde La credibilidad pública Y es como si Se hubiera Si se le hubiera muerto Una parte muy importante De su capacidad Moral Y que le permite Andar entre la gente Y con Los Hijos del Rey Fue un poco más Más adelante Más adelante Y menos Menos tiempo Yo Comencé Con un concurso Nacional En la República Dominicana Donde se competía Por la voz Si Entré a trabajar Con Dionis Pasé a Los Hijos del Rey Pero luego volví con Dionis Que era El lugar donde yo Debía graduarme Como Como intérprete En el caso De Sergio Vargas Bueno pues Ha tenido la oportunidad De asumir Diferentes géneros Y también De demostrar Que esa versatilidad Le acompaña siempre En cada presentación Cuando sintió Que estuvo listo Para asumir su carrera En solitario Para lanzarse Y decir Yo quiero hacer esto Y no lo que me diga Otro director Tener mi banda En fin La música Es una nave mágica Y ella te invita A subir Ella O sea de repente Tú nos dices Ahora yo voy a ser famoso Pienso yo que no es así Además Somos comunicadores El cantante Que no logra Que no logra Convertirse en un comunicador La suerte le llega Como un poco más tarde Yo estoy escuchando A Tony aquí Acaba de cantar una canción Nunca había escuchado la canción Y quedé cautivado ahí Tenemos en Tony Un gran comunicador Claro Es el contacto Que se establece Con el público también Si ustedes comunican Con el medio de la palabra Nosotros comunicamos A través de la canción Pero si la gente No te entiende Te van a despedir rápido ¿Sí o no? Seguro Seguro Canciones que definitivamente Se incluyen en la banda sonora personal De muchísimas personas Entre ellas está La ventanita Por ejemplo De Sergio Vargas Y otras tantas Que ustedes recuerdan Con muchísimo cariño Para suerte suya Y nuestra Como decía al comienzo Nos acompaña Este gran artista dominicano Que se presentará próximamente Junto a Tony Ávila Los teléfonos en el estudio Son 7839-3398 7839-3399 Al volver Seguiremos conversando Con Sergio Ahora conozca Lo que ha preparado El canal clave Que es la señal digital Más musical